Un millón de hijoputas que interpretan su papel, es como mente y miel Si el barrio arde y yo arderé con él Te tocó bailar con la más fea del model La vida da más vueltas que un tonel, somos carne y piel El mundo nunca fue un lugar tan cruel Es tarde pa' volverse aquel, es chungo mantenerlo fiel Ando perdido en esta torre de Babel Ahora sé que muchos tiemblan cuando yo cojo el pincel Un sabio me dijo, hijo, saldrás del barrio De la mano de Dios o de la garra del diablo Llevan años esperando ese hip hop extraordinario Ahora que el mundo muere, no hay mejor esterario ¿Cómo puedo fiarme de esos que llamáis humanos? Que a veces se apuñalan y a veces se dan la mano Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos Se la pasan peleando como payos y gitanos Historias del distrito 30.012 hermano Cuéntame al oído lo que sepas del pecado El pasado ya es pasado, pa' jugarte a los dados Música prohibida en el teclado, liberando esclavos Liberando esclavos Próximamente La banda de desqueje Es como menta y miel Mario Santoro ha vuelto, homie La clica y los mama Música 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 Música